No aguanto Sin ti es un infierno lo que vivo Sin ti mis días se quedan vacíos No duermo, no sé dormir sin ti Te busco siempre a un lado de mi cama Y ni yo misma entiendo lo que pasa Solo sé que sin ti no estoy viviendo amor Nosotros aún no sabemos estar sin nosotros Aún no sabemos estar uno lejos del otro Te extraño, te extraño Nosotros aún no sabemos estar sin nosotros Y andamos por ahí sonriendo y por dentro bien roto Te amo, te amo No duermo, no sé dormir sin ti Te busco siempre a un lado de mi cama Y ni yo misma entiendo lo que pasa Solo sé que sin ti no estoy viviendo amor Nosotros aún no sabemos estar sin nosotros Aún no sabemos estar uno lejos del otro Te extraño, te extraño Nosotros aún no sabemos estar sin nosotros Y andamos por ahí sonriendo y por dentro bien roto Te amo, te amo Y andamos por ahí sonriendo y por dentro bien roto Nosotros aún no sabemos estar sin nosotros Nosotros aún no sabemos estar unos lejos del otro Y andamos por ahí sonriendo y por dentro y en todo Es que nosotros aún no sabemos estar sin nosotros Estar sin nosotros